Bien, para acabar con la pieza de este mando, comentábamos en el anterior vídeo que había que realizar unas depresiones. Bien, vamos, ya hemos visto en otros vídeos cómo hacer unas ranuras verticales, cómo hacer un moleteado en diamante. Vamos a generar otro tipo de agarre. Bien, vamos a seleccionar esta cara, nos vamos a part the scene y vamos a crear un croquis. En principio el croquis vamos a crearlo con un triángulo, polígono de tres lados. Vale, vamos a posicionarlo. Primero de nada voy a poner esta línea en horizontal. Bien, vamos a hacer que este punto coincida con el eje vertical. Vamos a hacer que este punto y este punto con respecto al eje vertical sea simétrico. Vamos a darle unas dimensiones. Un diámetro, por ejemplo, de 5,5, puede ser demasiado, 5 milímetros. Dice que es inválido. A ver. Puedo hacerlo más grande o más pequeño. A ver por qué no me dice que es erróneo. Vamos a ponerle un radio. Un radio de 2,5. Ahora sí. Vale, este punto y este punto vamos a hacer que estén separados 7 milímetros, por ejemplo. Vale, ya tendríamos el croquis totalmente definido. Vale, cerramos. Y hacemos un vaciado que sea del tipo a través de todos. De forma que atraviese toda la pieza. Ahí lo tenemos. Vale, nos vamos a ir... Vamos a decirle OK. Nos vamos a ir al escenario... Draft. Bueno, draft no. No hace falta draft. Nos vamos a crear una... Una repetición polar. Entonces vamos a pinchar aquí, en el mismo escenario para el de sin. Y vamos a crear un patrón polar con el vaciado que hemos hecho antes. Le decimos OK. Y ahora vamos a decir que recorre toda la figura. 360 grados. Normal boceto. Aquí apariciones 2. Pues vamos a ir dándole apariciones 3, 4... Hasta que veamos que más o menos está como queremos. 10. Vamos a darle un pelín más. 11. 12. Yo creo que con 12 repeticiones queda bastante bien. Vale, pues le damos a OK. Y tendríamos ya la pieza. Lo que ocurre es que estos bordes son rugosos. Y lo que vamos a hacer para refinar todavía más la pieza es que todos los bordes que hay aquí sean redondeados. Bien, para eso lo que vamos a tener que hacer es, bueno, primero seleccionar uno. Si tuviéramos que seleccionar todos los vértices tardaríamos más que el método que os voy a explicar. Que sería seleccionar uno. Vamos a irnos a Part. En Part redondeamos ese vértice. Este vértice que tenéis aquí estará por aquí en algún lado. Es decir, si yo lo selecciono ahora mismo. Ese vértice tiene que estar. Pero a mí lo que me interesa es seleccionar todos menos el hueco que dejamos para la cabeza de tornillo y la tuerca. Es decir, que lo que voy a hacer es seleccionar aristas y decirle que seleccione todas. Y ahora con mucho orden y cuidado vamos seleccionando las, vamos a ver si consigo, ahí está, y vamos desmarcando las aristas que no queremos redondear. Por ejemplo, esta sería una. Esta, el lado 130 sería otro. Esta sería otra, que es el 132. Creo que para la cabeza del tornillo ya hemos acabado. Nos vamos a ir a la parte de la tuerca, que es un pelín más complicada, para deseleccionar. Y vamos a empezar. Empezamos por la parte exterior. Le quitamos el lado 39. Este que sería el lado 37. Este que sería el lado 38. Tiene que haber aquí 6 porque es un alojamiento de tuerca con, lo hicimos con un polígono de 6 lados. Y esta, lo lógico es que fuera la 41, efectivamente. Vale. Vamos a con las verticales. Aquí tendríamos una vertical, que sería el lado 120. Aquí vamos a poner, bueno, ya que estamos podemos seleccionar esta. Y es el 121. Vamos a seleccionar esta. Y es el 116. Vamos a seleccionar esta, que es el 117. Vamos a seleccionar esta que veis en verde. Si la quitamos aparecerá en negro. Perfecto. Esta no sé si la hemos seleccionado ya. No. La 119. Fuera. Vamos a seleccionar también esta arista, que no queremos que redondee. Y esta arista, que tampoco queremos que la redondee. Vale. Vamos para acá. Vamos a movernos. Aquí tenemos esta arista, que tampoco queremos que redondee. El lado 118. Esta arista. A ver si la selecciono bien. No hay manera. Ahora. La 122. Vamos a mover la pieza. Y vamos a ponerla así, que se selecciona mejor. Vamos a seleccionar el 126, que va fuera. El 124. Y lo lógico es que el 123 y el 122 también vayan. Y el 125 vayan fuera. Vamos a ver si nos queda alguna por seleccionar. Vamos a seleccionar. Esta. Esta. Esta en verde todavía, que es la 123. Y si no me he equivocado. Ya están deseleccionadas todas las aristas que no queremos redondear. Vale. Ahora nos falta por fijar el radio de las seleccionadas. Vamos a hacerlo con 0,7 milímetros de redondeo. Y le decimos OK. Vale. Y como veis, el alojamiento de la tuerca se ha quedado sin redondear. El alojamiento para cabeza de tornillo también. Y ha redondeado todos los bordes exteriores de la figura. Y esta ya la podemos dar como pieza definitiva. Hasta luego. Hasta el próximo vídeo.